Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise. Y chicos, esta vez os traigo algo que no tenía pensado subir a YouTube, pero de hecho estoy pensándolo y puede ser muy buen contenido para vosotros para profundizar en las historias de los nuevos cazadores originales que van saliendo en el juego. Y esto lo podemos hacer gracias a la gente de Netmarble porque ha conseguido que el equipo original de dibujantes del manga de Solo Leveling hagan una especie de spin-off llamado Cazador Origen o en inglés llamado Hunter Origin, en el cual podemos conocer a estos cazadores que son originales del juego e introducirlos en lo que sería la historia principal como canon de la historia. Eso sí, voy a matizar un poco, recordar que lo que sería el dibujante líder del manga original de Solo Leveling, del equipo de Dubu, pues falleció ya hace un tiempo, pero lo que sería su equipo de dibujantes sigue haciendo estos dibujos y veréis que son impresionantes. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es ver este nuevo manga original basado en Alicia Blanche. Iremos viendo todos los que vayan saliendo de los diferentes personajes, pero hoy vamos a centrarnos en Alicia y de paso podremos ver la historia que también continúa en lo que sería la historia del juego. Ya sabéis que tenemos los archivos en donde ahí profundizamos un poco más también en estos personajes originales o auténticos del manga. Pues en este caso tenemos el manga que empieza la historia original de Alicia y la continúa mediante los archivos del juego. Así que chicos, no me quiero enrollar mucho más, simplemente pues detallar todo esto. Vamos a empezar. Cazador, origen, la historia de Alicia Blanche. Es cortito, tampoco es muy extenso, pero podemos ver aquí un poquito pues... De hecho está traducido al español, que hasta el momento no lo estaba, pensaba subirlo en inglés y he visto que lo acaban de traducir hace unas horas al español. Así que oye, pues genial todavía, ¿vale? Vamos allá. Soplan vientos de cambio en el gremio Astraea, el motor de Francia. Recordad que Alicia es francesa y podemos ver que el gremio al que pertenece pues es Astraea. Mateo Blanche ha insinuado que se retira. Alicia Blanche, su hija mayor, será su sucesora. Así que Mateo es el padre de Alicia. Alicia Blanche, el nacimiento de una nueva heroína, una maga de hielo peculiar. Por cierto, podéis hacer clic en las imágenes, os dejaré el link debajo en la descripción y se ven incluso pues a mayor resolución. De todas formas yo lo veo así en pequeñito, más que nada porque está seguido y lo podemos leer perfectamente. Si no, pues tengo que abrir la ventana, se carga cada vez, se ven grandes, se ven mejor, pero bueno, así lo tenemos más sencillo. Bueno, primer asalto de Alicia Blanche confirmado. El gremio Astraea quiere hacer públicas las habilidades de Alicia Blanche. El día que ese novato prometedor entró en la mazmorra. Bueno, novata, ¿no? Será. Mi vida se fue al traste. Vemos que aquí tenemos un poquito de... Traumita, ¿no? Fotos con el padre, con las diferentes amistades, con la madre... ¿Tienes más documentos de lo normal? Ya. ¿Descansas lo suficiente? Estoy bien. ¿Te preocupa algo, maestra de gremio? Es que... He estado pensando en lo que ocurrió. Vale, aquí vemos lo que ahora dirá que es el incidente que hubo. Desastre de ruptura de... Mazmorra, ¿no? Una principiante incompetente provoca una terrible tragedia. Wow. Vale. ¿Qué pasaría? Madre mía. Nos encargamos de todas las bestias que encontramos, y el jefe no era tan duro. Ojo. Solo era una mazmorra de rango C. ¿De dónde ha salido ese monstruo? Ostras, ¿qué es esto? ¿Esto es un... un monarca o... qué leches? ¿Qué leches? ¡Alicia! ¡Serénate! ¡Padre! Mami, cómo los ha puesto, ¿eh? Los ha puesto en un tupper, macho. Este monstruo no es de una mazmorra de rango C. Madre de Dios. Lo mantendré ocupado. ¡Corre! ¡Deprisa! Y ahí están esperando a las afueras, ¿no? A que se termine la mazmorra. Que en principio era fácil. Me pregunto cómo le irá. Hay algo saliendo del portal. ¿Alicia? ¿Alicia? ¿Han limpiado la mazmorra? ¡Alicia! No, algo no va bien. Alicia, ¿estás bien? ¿Qué pasa con Marcus y compadre? Hemos... hemos derrotado al jefe. Pero ha aparecido un monstruo con una forma ahumada. Ha matado a Matis y a los otros miembros del gremio. Traumita... se viene. Padre me dijo que corriera. Mira, es Mateo Blanche. Sí, pero lo ha puesto para llevar en un tupper, ¿eh? Un cazador de rango S atacado por una persona no identificada. Bueno, persona a persona no sé yo, ¿eh? Madre de Dios, le ha arrancado la cabeza. ¡Padre! Arón, atrás, ¡es peligroso! Hay muchos civiles viendo esta raid. Mucha gente saldrá herida si no me ocupo de esto. Soy rango S, así que las vidas de todos están en mis manos. Vale, y... Evidentemente no le hace un mojón. A diferencia de los jefes del juego que los deletea Alicia. ¡Hostias! Que se carga el hermano también. ¿Aarón? ¡Alicia! Hostia, cómo lo ha puesto, macho. ¡Está muerto! ¡Corre! Mi magia lo ha matado. Bueno, a ver, tampoco... Tampoco exactamente has sido tú, pero sí. ¿Por qué ha ocurrido esto? Si esto es un sueño... Por favor... Quiero despertar. Y despertó, de hecho. Literalmente. Lo congela. Bueno, a él y a todo el mundo. ¿Cloches? ¡Wow! Desde luego los dibujos son buenos, eh. Se nota que el equipo ha heredado correctamente el listón. Y este es el incidente, ¿no? Que hubo. El gremio Astraea no ha logrado limpiar una mazmorra de rango C. Un ser de rango S ha despertado. Está descontrolado y ha provocado grandes daños en la ciudad. Se están evaluando las víctimas civiles y el daño de las instalaciones en la escena del suceso. El gobierno determina que el incidente de Alicia Blanche fue un accidente provocado por una cazadora poco experimentada al matar a una bestia mágica. Hay infinidad de peticiones para presentar cargos contra la cazadora de rango S. Pero, ¿se hizo con el bicho, entonces? Alicia Blanche, la bruja del hielo, todavía no ha declarado nada sobre el incidente. Hay noticias de última hora. Una unidad de combate fue atacada mientras limpiaba una mazmorra de rango B. Las siguientes imágenes se tomaron en la escena. Cualquiera que tenga información relacionada con esta persona o su paradero recibirá una recompensa a la asociación de cazadores. Evidentemente, el bicho sigue más vivo que vivito. Necesito saber la verdad. Haré lo que sea para cobrar mi venganza. Solo así podré olvidarme de esto. No te preocupes, Alicia, me tienes a mí. Uy, qué bonito. Me aseguraré de que lo consigas. Si el gremio está creciendo de nuevo... Sí, el gremio está creciendo de nuevo gracias a ti. Maestra de gremio, hemos recibido una solicitud de la asociación de cazadores. Nos piden ayuda con un portal de rango A. ¿Qué deberíamos hacer, Elena? Creo que sería buena idea participar. El gremio Justicia nunca se cobrará su venganza si no aumenta su fuerza. Ahí vemos sus armas. De acuerdo, entonces me pongo en marcha. Ten cuidado ahí fuera, querida Alicia. Y aquí termina lo que sería Cazador Origen, como veis, Dubu de Redice Studio. Y bueno, pues ahí vemos también el creador de la novela, el editor o distribuidor, ahora no me acuerdo. Y bueno, también hecho por Netmarble. Así que chicos, ahora lo que vamos a hacer es irnos al juego para continuar lo que sería esta historia. Vale chicos, pues estamos aquí dentro del juego. Vamos a completar los archivos de Alicia. Los podemos volver a hacer aquí siempre que queramos. Vamos a empezar por la historia número 1. Y vamos a ver su historia. Vamos allá, vamos a continuarla. Maestra de gremio, ¿estás lista? Sí. No recuerdo si aquí había voces para estos personajes. Pero no parece, ¿no? Hay un mensaje de Elena. No importa lo que suceda, debes mostrar elegancia. Vamos, por aquí. Otra vez esta gente por aquí. Va a haber revuelo. Antes de empezar, me gustaría darle la bienvenida a la organizadora del evento, Alicia Blanche, la maestra del gremio Justitia. Gracias, estoy muy emocionada por celebrar este evento tan importante. Lo recaudado en este evento se donará a las zonas afectadas. Quería... No sé si ha dicho algo más. Ah, las zonas afectadas por ataques de bestias mágicas. Quería aprovechar esta oportunidad para ofrecer mi más sincero pésame a todas las víctimas que perdieron a sus seres queridos. ¡Asesina! Ah, le hablan de ese incidente, ya sabéis. ¡Qué poca vergüenza! ¡Asesina! ¡Bájate de ahí ahora mismo! Sí, bájate de ahí. ¿Crees que mereces estar ahí? Atrás. Si seguís montando este numerito, no tendré más remedio que echaros. Ella mató a mi padre. Deberían castigarla por lo que hizo. ¡Ah, señorita Alicia! ¡Oh, no! ¡Estás empapada! Por favor, usa este pañuelo. Le acaban de echar un cubo, pero me dan un pañuelito. Agradezco que asistáis al elemento, pero estáis alterando el orden. No queda otra alternativa que tomar medidas. Por favor, escoltadlos fuera del recinto. Ya la habéis oído, ¿no? Por aquí, por favor. ¡Déjame en paz! ¡Que me dejes! ¡No hemos hecho nada malo! Me pregunto si ha sido la mejor manera de solucionarlo. Espero que no se convierta en algo más serio. Eh, perdona. Cuidado. Dejad de empujar. ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Puedes ponerte en pie? ¿Dónde están tus padres? Creo que deberías ir a un hospital. Es una niña, ¿no? Ah, estoy bien. Puedo levantarme. ¿Estás sola? Sí, he venido a verte. Vamos al hospital. Aunque ahora no te duela, podrías tener alguna herida en algún sitio. A ver, tampoco os ha matado, ¿no sabes? Perdona, ¿puedes llevar a esta niña al hospital? Se ha dado un buen golpe durante el revuelo. Entendido. Ven conmigo, pequeña. Perdón, espera. No es nada. Gracias. Espero que no tenga nada grave. Me encanta que los textos se pasan a veces conforme le da un poquito la gana. Pero bueno, vamos a ir directamente a la parte 2. ¿Han terminado? ¿Cómo está la niña? No tenía ninguna lesión grave y la habéis llevado a casa. Es un alivio. Aún así me preocupa. Tal vez debería ver cómo está. No sé cómo está de volumen el juego, pero voy a subirlo un poco, creo. Ah, sí. Sí, ¿quién es? Vaya, eres tú, pasa. Disculpa. Está contentísima la niña, ¿eh? En verdad. ¿Dónde están tus tutores? Ahora estoy sola. Me han dicho que no me encontraron ninguna lesión importante, pero sentí que debía comprobarlo por mí misma. Me han dicho que no. Te encontraron, vale, vale. Pero sentí que debía comprobarlo por mí misma. Ahora sé que estás bien. Me marcharé. Si tienes algún problema, llama al número de la tarjeta. Señorita Alicia, un momento. Hay algo que quería preguntarte. Por eso fui a verte. ¿De qué se trata? Bueno, vale. Mi abuela dice que... Mi padre está fuera porque está muy ocupado con su trabajo en el gremio Astraea. Ella dice que volverá pronto si le hago caso. Pero han pasado muchos días y no vuelve. ¿Puedes enviarle un mensaje a mi padre? ¿Puedes decirle que he estado haciendo caso a la abuela y que vuelva a casa pronto? No hace falta que me traiga un regalo de cumpleaños. Bueno. Está muy ocupado mi padre. ¿Cuándo volverá? Lo he hecho de menos. Lo siento. Tengo que ocuparme de unos asuntos. El padre de la niña fue una de las víctimas del incidente. Hostia. Yo soy la responsable. ¿Pero qué puedo hacer aparte de disculparme? ¿Qué puedo decirle a la niña para...? Hostia. Duro eso, ¿eh? Vale. Historia 3. Ojalá sigan aumentando un poco, ¿no? Pues estos archivos con más historias poco a poco. Incluso de personajes que ya tenemos en los archivos, como es Alicia. Vale. Alicia... ¿Quién eres? Mantén la calma, Alicia. Eso es. Tengo que tranquilizarme. Ah, ¿puede que estés nerviosa? Es esa mazmorra la que entró. Matis, ¿cómo estás? Vaya, incluso la gran Alicia Blanche pone nerviosa. Pareces una persona completamente distinta. No hay por qué ponerse nerviosa, Alicia. Es una simple raid. Con tus poderes, ¿podrías hacer el raid tú sola? Tú solo haz lo que te han enseñado. Padre, entonces esto es... Ese sueño de nuevo. Ten en cuenta esto, Alicia. Solo podrás convertirte en maestra del gremio astraía cuando hayas perfeccionado tus habilidades. No des a nadie la posibilidad de aprovecharse... De ti. Haz tu trabajo a la perfección. A veces se saltan los diálogos y no sé por qué. Le doy doble clic para verlo rápido y se salta. Pero bueno. Como tenemos el registro, no pasa nada. Sí, lo sé, padre. Sí, soy consciente. Tengo que conseguir hacer el raid perfecto para despertarme de este sueño. Y nos tenemos que pegar aquí ahora. Ahora sí, bajo un poquito el volumen. Porque aquí escucha demasiado fuerte. Vale, nos vamos allá. Sé que no debería comportarme así en una mazmorra, pero no puedo dejar de sonreír. Voy a ver a... Ah, vale. Pasan los diálogos por abajo. Los podéis leer vosotros, pero a mí no me da. A mí no me da la vida. Podéis parar vídeos y tal. Es otra opción. Vamos, amigo. Muérete. Esquivadita. Vale, tiramos definitiva. Aquí ya sabéis que solo podemos utilizar los personajes que nos den. No tengo maná, me cago en la leche. Pues nada. A básicos. Un tornadito por aquí. Vamos, cuatro barritas. De hecho, incluso vamos a poder tirar otra definitiva. Vamos allá. Lo tenemos. Ya está. La verdad sí. Subimos un poquito el volumen. Dirijámonos a la entrada. Oh, figura humana de negro. No ha cambiado nada. Seguro que no responderá, pero hoy también preguntaré. ¿Qué eres exactamente? Ya lo suponía. Debería irme. Estableceré el orden. No puede ser. Eliminaré la sustancia alienígena y estableceré el orden. ¿Sustancia alienígena? Ahora sí que ha hablado, ¿eh? Ahora sí que habla. Ok. Ok. Pues vamos allá. Vámonos al cuatro. Eliminaré el otro. ¿Cómo es? Esa cosa ha hablado. Siempre estaba en silencio. Ha hablado. Eliminaré la sustancia alienígena y estableceré el orden. ¿Qué es la sustancia alienígena? Puede que Elena sepa algo. Maestra del gremio, ¿qué haces despierta tan tarde? Elena, he vuelto a tener ese sueño. ¿El del último raid del gremio Astraea? Sí, pero esta vez ha sido distinto. Esa cosa ha hablado. ¿Y qué ha dicho? Eliminaré la sustancia alienígena y estableceré el orden. ¿Qué crees que significa? No hay que alarmarse. Con sustancia alienígena seguramente se refiera a tus dudas. Tal vez el incidente de hoy te ha perturbado. Pero has de saber que es el momento de apartar los sentimientos y emociones que te distraen y seguir adelante. Piensa en nuestro plan. Tenemos que atraerlo, capturarlo y hacerlo responsable de lo de aquel día. Elena Renault. Tremendo coche. Tienes razón. El motivo por el que no puedes escapar de ese sueño es tu deseo de expiación. Cuando hayamos completado el plan, por fin serás libre. Así que no te preocupes por nada más. No tienes por qué lidiar con quienes te culpan de lo que sucedió. Déjamelo a mí. Tú solo tienes que llevar a cabo el plan. Entiendo. Gracias. No hay de qué. No te preocupes por el ayer ni por el mañana. Y esta noche, duerme. Ay, qué bonito. Uy, aquí hay algo más que amistad, ¿eh? A mí no me digas que no. Elena tienes razón. No tengo tiempo para pensar en el pasado, pero... En unos días es el cumpleaños de mi hija. Como regalo, me ha pedido una casa de juguete tan grande como un castillo. Así que decidí comprarle un castillo. Si se me da bien el raid, al menos debería poder comprarle un castillo viejo, ¿no? Sé que no debería comportarme así en una mazmorra, pero no puedo dejar de sonreír. Voy a ver a mi hija en cuanto acabe esta raid. Aunque atrapemos al culpable, los que perdieron la vida no regresarán. Esa niña ha perdido algo para siempre. ¿De verdad es como dijo Elena? ¿Podré seguir adelante cuando consiga mi venganza? Ah, entonces es la hija de uno de los miembros que hizo la raid, ¿vale? Entonces ella tampoco es que lo haya matado, ¿no? Como tal. No debería de ser así de sencillo, ¿no? Haré lo que pueda por el momento. Elena dijo que no me preocupara por nada, pero esta es la única manera de tener paz mental. Nunca había tenido el valor, pero visitaré a las familias que perdieron a un ser querido en persona y les pediré perdón. ¿Debería visitar a esa niña primero? Vale, hemos hecho el 4, nos quedan 5, 6 y 7. Vale, vamos allá. ¡Nina, parece que tienes visita! Vale. ¡Hala, si eres tú! Hola. ¿Quién es, Nina? ¡Abuela, es la señorita de la que te hablé ayer! Ah, es un placer conocerla, soy la maestra del gremio Justitia. ¿Qué quieres? Bueno, tengo algo importante que deciros. No tengo tiempo de hablar con alguien como tú. Vamos dentro, Nina. Espere, aceptaré cualquier crítica dirigida a mí. Puede maldecirme o descargar su rabia contra mí. Lo que necesite, pero por favor, deme la oportunidad de disculparme. Ya es demasiado tarde para eso. Lo siento, debería haber llamado antes, siento haberla ofendido. ¿Lo sientes? ¿Has pedido perdón como corresponde a alguna familia que perdió un ser querido? Persona no, he enviado cartas. No he recibido ninguna carta. ¿Para qué has venido aquí? Deberías fingir que no sabes lo que hiciste, como haces siempre. ¿Por qué tratas de hacernos sentir miserables viniendo ahora? Lo siento, lo siento mucho. Esto no está saliendo bien. Estaba tan centrada en reconstruir el gremio y buscar al culpable que... No pensé en visitar a las familias afectadas, es culpa mía. Pero envié fondos de ayuda cada mes junto con las cartas. Ha dicho que nunca los recibió. ¿Qué habrá pasado? Elena se encargaba de esto. Le preguntaré a ella. Tiene que haber algún tipo de error. ¿Elena? Estaba a punto de llamarte. ¿Qué ocurre? Hemos recibido una petición para ofrecer apoyo en una ruptura de mazmorra. No está lejos de donde estás. Te enviaré la ubicación exacta. Este sitio no está lejos del piso de Nina. De acuerdo, iré allí. Estoy cerca. Vale. Muy sospechoso todo, ¿no? Historia 6. Vamos allá. No me puedo creer que esto se haya convertido en un desastre en tan poco tiempo. Mantened la calma y evacuad por aquí. Gracias a los cazadores que llegaron primero... No hubo muchas bajas. Me pregunto si Nina estará bien. El portal se abrió cerca de su apartamento. Es imposible que una niña indefensa y una anciana escapen de las bestias mágicas. ¿Y si las han atacado? Si han podido esconderse en un lugar seguro no pasará nada, pero si no... ¿Y si es otra vez demasiado tarde? No, tranquilízate. Tengo que darme prisa y llegar a casa de Nina. Joder, qué gusto. Qué gusto, ¿no? Que vamos. ¿Y pasa esto aquí? El camino está en peores condiciones de lo que pensaba. Si no me doy prisa, me pasará lo mismo que la última vez. Vale. Vamos a bajar el volumen. Vamos allá. El edificio de Nina está destruido. ¿Dónde está Nina? ¿Estará bajo los escombros? ¡Socorro! ¡Hay alguien ahí! ¡Mi abuela se ha desmayado! ¡Ayuda, por favor! ¡Nina! ¿Señorita Alicia? Tranquila. Te salvaré. Ahora mismo es muy peligroso. Quédate en silencio y escóndete, ¿vale? ¡Vale! Solo tengo que deshacerme del jefe. He de darme prisa. Muérete ya. Que tengo gente que rescatar. ¡Vale! ¡Nina, ¿estás bien? ¡Abuela! Tranquila, niña. Estoy bien. No llores. Gracias al cielo. No es demasiado tarde. Esta vez haré las cosas bien. Alicia, Alicia. No pensaba que estarías en este estado solo porque he llegado un poco tarde. Tu cara no es exactamente... Bueno, perfeccionaos la palabra que usaría para describirla. La mujer a la que solía admirar era un poco más... Ah, vale. Estoy aquí contigo. Te ayudaré a limpiarte. ¿Ah? ¿Qué le pasa a esta? Un poco rara, ¿no? Esta pava. ¿Qué leches? Vale, última historia. ¿No estás cansada, maestra del gremio? Me ocuparé de los demás documentos. Elena, he venido a verte porque tengo algo que decirte. ¿De qué se trata? Hoy he visitado a una de las familias afectadas y me he enterado de que nunca recibieron las cartas que les envié. ¿No te parece raro? Te confío un montón de cartas escritas a mano, cada vez, cada mes. Pero no se ha entregado ni una sola. Perdonar no estaría tan era sencilla. Habrían recibido las cartas, pero las habrían tirado sin leerlas o habrían fingido no saber. No te creo, Elena. Al principio pensé que se trataría de un error, pero la voz de esa mujer no se lo estaba inventando. Sonaba a puro resentimiento. Dime la verdad, Elena. ¿Quieres que me vean como una cobarde? ¿Estás haciendo la pregunta equivocada, Alicia? No se trata de que quiera que te vean como una cobarde o no, sino si quieres serlo. Si hubieras querido aceptar la culpa y enfrentarte a ella, te habrían ayudado, pero estaba claro que no era así. Esto no es lo que quería... No pasa nada, Alicia. Es natural estar confusa. ¿Estoy haciendo lo correcto? Cuando hay tantas críticas, acabas haciéndote esa pregunta. Pero entre todas las dudas, ¿no tienes ni una sola certeza? Todo lo que hago es por tu bien, Alicia. Ya lo sabes. Si haces caso a lo que te digo, no tendrías ningún problema. Así es como ha sido siempre. ¿Y si eres tú el problema? Eso no es posible. Mientras esté a tu lado, siempre tendré razón. Lo que realmente quieres es escapar de ese día, no afrontarlo, ¿verdad? Por eso, aunque veas al culpable morir con tus propios ojos, seguirás vagando por ahí buscando otro. Solo cuando hay una persona a quien culpar puedes deshacerte de la responsabilidad y alcanzar la auténtica libertad. No, eso no es cierto. No pasa nada. Puedo aceptar eso de ti, Alicia. Solo es un paso más hacia la perfección, ¿no? Elena tiene razón en cierto modo. No quería asumir la culpa yo sola. Por eso le pasé la responsabilidad a ella y seguí adelante para que mi culpa no me retuviera. Pero, ¿tiene razón en todo? ¿Mi culpa desaparecerá después de atrapar al culpable? No, probablemente no. La expiación no hace que desaparezcan los pecados. Lo siento, Elena. Olvida lo que he dicho. Eliminaré la sustancia alienígena y estableceré el orden. Para que el gremio justitia encuentre el orden, la sustancia alienígena ha de ser eliminada. Y bueno, chicos, pues no tenemos más. La pava está bastante... ¡Turú! Pero bueno, vamos. Vamos a ver si nos cuentan más al respecto, porque, desde luego, la historia de Alicia es impresionante, chicos. Así que nada, chavales. Vamos a dejarlo por aquí. Ha durado más de media horita. Bueno, media horita del vídeo. Pero necesario, si queremos entender y profundizar en lo que sería la historia completa de Alicia Blinds, tanto con el manga original que acaban de sacar, como con la historia de los archivos que tenemos ya dentro del juego. Así que nada, chicos, dejadme en los comentarios qué opináis al respecto, qué teorías tenéis. Recordad intentar no spoilear demasiado en los comentarios para la gente que no haya terminado el manga. Y nada, dejadme vuestras teorías, qué opináis al respecto de que vayan sacando estos manguas. Si os gusta que yo os narre todas estas historias en vídeos así, un poquito más largos. Y nada, espero que os haya encantado este vídeo. Si ha sido así, ya sabéis, dadle a like, compartid, comentad y suscribíos. Os recuerdo, además, que todos aquellos que me estéis apoyando como creador oficial de contenido de Solo Leveling Arise, tenéis que renovar el apoyo en la página web que tenéis debajo en la descripción para que os lleguen los nuevos códigos que os estaré enviando de forma automática a esa página web en los próximos días. Así que nada, chicos, me despido. Muchas gracias. Hasta la próxima.